Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo a otro nuevo video. Tenemos nuevas monedas listadas aquí en Comic Market Cap y las vamos a ver cuáles son, qué precio tienen, etc. Así que empezamos. Hola amigos, ¿cómo están? Saludos a todos ustedes, bienvenidos de nuevo a otro nuevo video aquí. Hoy día vamos a ver unas de las monedas que ya han listado hoy día. Son bastantes que han listado en el transcurso de este día. Son muchas monedas que ahorita están. Por ahorita, las criptomonedas que están ahorita listadas aquí en Coin Market Cap son más de 11 mil monedas. Y hay variadas. Hay de precios desde muy caras y también precios desde lo más barato. O sea, que hay muchos supplies y no hay muchas supplies también para que tienen las monedas. Tú puedes ver aquí pues la capitalización del mercado global de las criptomonedas es todavía 1.8 trillones, que ha aumentado un 0.50%, o sea que va subiendo más. Como tú puedes ver aquí, Apapacoin, pues está aquí como siempre en el número 1 con 45 mil dólares, que en las últimas 24 horas pues ha bajado solamente un 0.8% y ha subido un 17.9% en los últimos 7 días. También siguiéndole Ethereum con 3.150 dólares. Binance también ha subido un 5.4% con 373 dólares. Y ahí las demás. Cardano también 1.57 dólares. XRP con 83 centavos. Dogecoin con 25 centavos que se ha mantenido todavía aquí desde que subió hasta los 27 centavos el pasado fin de semana. Y las monedas pues siguen ahí en verde, amigo. Como tú puedes ver aquí los últimos 7 días, las mayorías están en verde. Quiere decir que le están yendo bien a todas las criptomonedas. Y algunas, algunas están en rojo y algunas se mantienen en verde. Pero vamos a ver cuáles son las criptomonedas que ellos han agregado ahorita. Si tú quieres checar las criptomonedas que han agregado para empezar a agarrarlas desde que ya están aquí en CoinMarketCap, la puedes hacer. Entonces, vete a criptomonedas agregado recientemente. Le das un clic ahí. Yo ahorita estoy utilizando la computadora, no estoy en mi celular. Y vamos a ver cuáles son las que ellos han agregado. Como tú puedes ver aquí, pues hoy día aquí agregaron esta temprano, creo que fue temprano, que es SOMSWAP, que está aquí con el precio de 75 centavos y en una hora ha bajado 4.9%. Pero estas monedas quieren decir que tienen menos circulación, que no hay muchas monedas. Es por eso que está en este precio. También tenemos otra que se llama Bitcoin Asia, o sea, Bitcoin Asia o Asia, que fue ayer que la subieron con el precio ahorita de 0.002559, que ha subido en la última hora 2.54%. O sea, están bien, pero están ahorita en el blockchain de Ethereum. Esa la vamos a ver ahorita inmediatamente para ver cuánto supply tiene y a ver cómo está esta moneda, porque se ve bien. Es Bitcoin Asia, imagino que ha de ser de allá de China, que la están listando aquí en CoinMarketCap. Pero hay varios amigos, de hace un día pues han subido muchas monedas, como tú puedes ver aquí la mayoría, son de Binance Coin, o sea, que son de Blockchain Binance. Entonces aquí tenemos otra que yo vi ayer, que se llama Doge Reverse. O sea, que tenemos otra moneda aquí que es Dogecoin, pero en reverso. También aquí hay una, pero son muchos supplies, como tú ves aquí los números. Como tú ves los números, son muchísimos números. Me imagino que han de ser billones o que han de ser trillones o cuatrillones de monedas que hay en circulación. Es por eso que el precio está aquí. Tenemos otra Bubblegum. Tenemos a Baby Shiba Rocket, también con muchos ceros. Y yo lo que estoy viendo ahorita, que hay más oportunidad, o sea, lo que yo pienso y lo que yo veo personalmente que me pueda dar a mí algo de ganancia a corto plazo, son las monedas que tienen menos cero. Por ejemplo, 37 centavos, 4, tan siquiera 4 ceros. Aquí como Kitty Cake también tiene este aquí. Lydia Finance también tiene 2 ceros, son menos supplies. O sea, esas monedas que están ahí en circulación ya, sería buena también meterle algo y detenerla hasta que llegue a un centavo. Porque probablemente estas monedas, como tienen menos circulación, dependiendo también el market, dependiendo también la popularidad de las monedas, podrían llegar a ese precio. Y lo poquito que hagamos en cada inversión que nosotros hagamos, eso estaría bien. Si estás invirtiendo 50 dólares al momento que pasa un cero o llega a un centavo, por ejemplo, entonces multiplicarías o harías 5 veces más lo que estás invirtiendo. O sea, no te volverías millonarios al menos que tú invirtieras una cantidad bien grande y acumularas también muchísimas monedas. Eso es dependiendo lo que uno vaya a invertir en sus monedas. Aquí como estábamos viendo también hay muchas monedas ahorita con buen precio. La que ya estaba viendo también es BabyPuCoin, que ahorita está entre ceros con siete, que ha subido un 1.8%. O sea, que hay muchísimas monedas, amigos, que uno puede agarrarlas desde que ya están listadas aquí en CoinMarketCap. La mayoría son de Binance Coin, o sea, que tú la puedes adquirir en Pankeyswap, que es bien facilito. Vamos a checar rápidamente a Bitcoin Asia. Vamos a ver esta moneda. Como tú puedes ver aquí, pues esta moneda se mantiene en el puesto número 3178, que aquí tiene el precio que ha subido en las últimas 24 horas, ha subido hasta 295. O sea, que aquí ha subido hasta el 29, que ha subido un poquito. La mínima que ha tenido es 0.001, que o sea, que ha bajado un dígito más. La pueden encontrar también como Ethereum, la pueden comprar en Ethereum, y también pueden hacer sus exchanges. Aquí tienen también los enlaces, sitio web, también la comunidad, las conversaciones que quieren hacer, etc. Ustedes pueden checar todo lo que está pasando con esta moneda aquí en CoinMarketCap. Vamos a ver primero el mercado. ¿Quién la está vendiendo o cómo la puedes comprar? Como ahorita puedes ver aquí, pues esta moneda la puedes comprar, adquirir ahorita en XT.com o Indox. Tienes que tener la moneda USDT para que puedas hacer esas exchanges. No veo que está en Uniswap, ni tampoco en PancakeSwap, ni otros exchanges. O sea, que si tú puedes adquirir estas dos, si tú tienes estos dos exchanges, tú puedes hacer también tu compra. Vamos a ver rápidamente el panorama, cómo se ve la gráfica. Como tú puedes ver aquí, pues desde que la listaron aquí, que fue en Agosto 9 a las 6.06 PM, con el precio de 0.00112. Entonces tuvo un auge, tuvo una subida que llegó hasta acá, que fue casi el doble de lo que ellos habían puesto por acá, y se ha mantenido más o menos en esta misma línea. No ha pasado de ese dos, y me imagino que esta moneda va a seguir subiendo. Pero si tú quieres invertir en esta moneda con el precio que tiene ahorita, si tú tienes 100 dólares, siempre vamos a hacer el ejemplo con 100 dólares, porque 100 dólares son bien buenos para que tú puedas meter a tu moneda. Siempre invierte lo que estés también dispuesto a perder, ya que en el mundo de las criptomonedas no sabemos cuándo la moneda sube, cuándo la moneda baja, al menos que tú estés atento de la moneda a las 24 horas. Pero con 100 dólares, tú ganarías más o menos 39,000 monedas, y son bien buenas. Al momento que esta moneda llegue a un centavo, harías mucho más de lo que tú invertiste. Si tú lo detienes, cuando llegue a ese precio. Vamos a ver ahorita cómo está, cuántos supplies, cuánta circulación tiene esta moneda. Vamos a ver si lo muestran por aquí. Bueno, como tú puedes ver aquí, pues aquí tiene más o menos esta cantidad, que son un billón de monedas máximas. Aquí todavía no te muestran las totales, ni las que están en circulación todavía, pero las máximas solamente son un billón de monedas, que no son bastantes, son pocas monedas. Es por eso que el precio se mantiene así, a 0.002. Pero tú te preguntas, ¿cuál es la mejor moneda que tú puedas invertir para que tú puedas sacar mejores ganancias? Bueno, dependiendo lo que tú quieras poner, dependiendo lo que tú quieras invertir en las monedas, ya que hay muchas monedas en el mercado, tú solamente tienes la única decisión de invertir en lo que tú puedas, en lo que tú creas que te pueda dar ganancia. Si vas a detener a largo plazo, no importa que la moneda suba, no importa que la moneda baje, porque no vas a vender en este momento un largo plazo de un año, dos años, tres años, cinco años, dependiendo el largo plazo que tú quieres. Si tú quieres invertir en las monedas que tienen menos circulación para corto plazo, para esperar que lleguen a esos números más rápido, lo puedes hacer también. Tú tienes la única decisión que puedes hacer lo que tú quieras con tu dinero y también con tu inversión. Estos videos que estamos haciendo aquí, pues solamente son videos de entretenimiento. Si quieres buscarte ayuda financiera, más consejos financieros profesionales, búscate a esa persona indicada para que te ayude a invertir tu dinero en las criptomonedas o en cualquier otro negocio que tú quieras hacer. Entonces, amigos, nos vemos pronto. Víctor Craveo, vamos a estar viendo también otras monedas. Déjenme saber qué otras monedas quiere que veamos el precio, las gráficas, también los websites oficiales, para ver cómo están, qué es lo que nos están diciendo, qué ventajas y también beneficios podamos agarrar si invertimos en esa moneda. Nos vemos pronto, amigos. Víctor Craveo, see you soon, guys.